Bienvenidos a Izanacol, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos a Carmen Cordera como invitada. Diseñadora gráfica de profesión, Carmen fundó Draft Diseñadores Asociados en los 70s y también fue fundadora del premio Quorum posteriormente. En los 90s, Carmen abrió la Galería Mexicana de Diseño, un espacio en donde descubrió generaciones de diseñadores e impulsó su trabajo poniendo su obra en contacto con el público. En esta conversación hicimos un recorrido por la interesante historia de Carmen, que es una de las figuras más importantes, en mi opinión, de la historia del diseño en México. ¡Acompáñenos! Vitra, ahora en IHO Espacios. Durante décadas, la empresa suiza Vitra ha estudiado cómo los interiores pueden servir mejor a sus usuarios. Ahora en IHO puedes encontrar desde los clásicos hasta los productos más actuales de Vitra, todos con una auténtica calidad, diseño contemporáneo y atemporal. Visita IHO y conoce cómo puedes hacer de tus espacios una expresión de tu forma de vivir con Vitra. Gracias IHO Espacios por patrocinar este episodio y por ser parte de la comunidad de Isenaholic. Bienvenidos a un episodio más de Isenaholic. El día de hoy estamos en el showroom de IHO Espacios aquí en la Ciudad de México, donde pueden darse una vuelta y ver las mejores marcas de diseño internacional, incluyendo, pues hoy en día estamos aquí como rodeados de muebles de Vitra, que no es secreto que es una de mis marcas favoritas, así que muy contentos de estar aquí y muy contentos porque el día de hoy tengo como invitada a una, a toda una institución del diseño mexicano. Bienvenida Carmen, Carmen Cordera nos acompaña. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como platicábamos un poco antes de empezar esta grabación, pues va a ser muy difícil hablar nada más una hora contigo porque eres una persona que ha tenido muchísimo impacto en la historia del diseño mexicano. Hay mucho que agradecerte por tu labor en temas de comercialización, de difusión, de posicionamiento del diseño mexicano. Así que hagamos el intento. Muy bien. Una de las, me gusta comenzar estos episodios pidiéndole a mis invitados que se presenten, ¿no? ¿Quién mejor que tú para platicarle a nuestra audiencia? Que seguro de todos modos ya todos te conocen. ¿Quién eres? ¿Quién es Carmen Cordera? Pues mira, yo estudié diseño industrial en la Ibero. Yo creo que no soy de las primeras generaciones, pero las siguientes. Estudié diseño industrial y de 74, 78 más o menos. Y pues salí de ahí y chamba de diseño industrial, obviamente no había nada, ¿no? O sea, la carrera de diseño y el diseño mexicano empieza muy, muy tarde en México. Entonces empecé a trabajar en diseño gráfico. Cabe mencionar que desde la mitad de la carrera trabajo, porque como que siempre me llamó la atención, entonces hice un despacho con unos amigos míos que se llamó Formata Diseño AP y había un arquitecto, diseñadores, gráficos. No era muy grande, pero me mataba entre la Ibero y la chamba. Y era muy divertido. Uno de los socios era Juan Márquez, que tenía una imprenta de su papá y daba clases en la Ibero también de artes gráficas y era muy divertido. Con él jugaba tenis y demás, ya murió. Entonces empezamos en la calle de Amazonas, en la Cuauhtémoc. Luego nos fuimos a la zona rosa, a la calle de Londres. Y ya hubo un momento en el que yo decidí ya emprender mi propio camino y fue cuando fundé Draft Diseñadores Asociados, se llamaba ya. Ahora existe Draft como marca y la Galería Mexicana como marca, pero realmente todo es María del Carmen Cordera de la Azurán como... Y tampoco he querido que Carmen Cordera o María del Carmen Cordera sea una marca. Porque mi trabajo siempre ha sido en cuanto a la promoción. Por Draft han pasado 300, 400 personas que han trabajado ahí y en la Galería más de 750 diseñadores. ¿Y cómo fue que llegaste en los 70s a querer estudiar diseño industrial? ¿Creciste en un ambiente creativo? ¿Tus papás eran arquitectos? No, no, eso sí me llamaba la atención de cuando tú tuviste la plática, pero no. O sea, mi papá era un gran emprendedor, o sea, súper emprendedor. Ahorita te platico la historia de mi papá, pero no. O sea, realmente en tercero secundaria, Doris Hagerman está casada con todavía Doris Ruiz Galino de Hagerman. Este era nuestra maestra de orientación vocacional. Entonces yo dibujé un oso con papel carbón y me dijo tú vas a ser diseñadora. Así fue. Guau, qué padre conexión. Entonces ya eso fue en tercero secundario. Entonces ya hice el físico matemático en la en el Regina, que es una escuelita de monjas. Este pues que no la pasábamos muy bien, la verdad. Yo no fui nunca la de 100 por 100, 100 de promedio, pero pero fue desde. Preprimaria estudié ahí, no? Y este desde ahí fue que tenía que estudiar diseño, o sea, que era como ya se volvió. Y entraste a la prepa sabiendo que te estabas dirigiendo hacia eso. Sí, era ya como el físico matemático. Luego hice mi examen de admisión en la en la Ibero y pues en la vieja Ibero. Y este y me costó muchísimo trabajo, la neta, o sea, eran desveladas hasta las dos de la mañana. Mi papá, mi mamá murió cuando yo tenía cuatro años. Mi papá se volvió a casar después de doce. Su esposa, él le llevaba a su esposa 28 años, imagínate. Y ella se quedaba conmigo hasta las dos de la mañana para ayudarme con las tareas de la carrera. Era matadísimo, pero pues teníamos buenos talleres y buenos profesores también. Tuviste algún profesor que te haya marcado en ese tiempo? Pues yo creo que mi mejor profesor fue Gonzalo Tassier, porque Gonzalo Tassier, aunque era mi profesor de gráfico, este era una persona que se daba, que tú podías ir a su casa o a su estudio a hacer pincel de aire. Y entonces yo con las etiquetas que tenía que hacer de la torre, las iba a retocar a su casa. Entonces siempre estaba dispuesto a dar siempre, siempre, siempre. Y cómo supiste que esto era lo tuyo? O sea, ya 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 estabas con tus compañeros trabajando, ya estaban haciendo proyectos. Qué tipo de proyectos hacían cuando cuando estabas todavía en formata? Uno de nuestros proyectos más grandes fue la línea de Conasupo, la marca libre de Conasupo. Ok. O sea, ya había creo que salido como la de Aurrera y este mi papá dirigía las filiales de Conasupo. Y entonces este nos agarró el proyecto de hacer todas las etiquetas de la marca libre. Y este entonces eran un montón, un montón y pues todo se hacía de manera tradicional. No había los las cosas que hay hoy en día. Entonces hicimos un montón de etiquetas y este y muchos otros proyectos, muchos, muchos las etiquetas de la torre, otras conservas, todo enfocado prácticamente a gráfico. En algún momento hicimos algo para una marca de pistolas de aire, muy poquito. Y ya con con draft ya estás ahí tú liderando el proyecto con tu por tu cuenta y ya te habías graduado. Qué? Yo me gradué mucho tiempo después. Me gradué. 19 años después de la que terminé la carrera. Ok. Justo porque mi papá le dijeron que tenía cáncer y dije no, o sea, le tengo que regalar el que yo me reciba. Sí. Y este y sí, sí lo logré. Pero te faltaba ya nada más tu tesis o algo así o? Sí, la tesis la hice sobre la galería precisamente. Ok. Y ya me recibí en el campus de Santa Fe. Ok. Qué padre. Y estuvo muy padre porque la tesis era muy padre, pero tenía que aportar para que tú pudieras circular en la galería con silla de ruedas. Entonces todo se tuvo que hacer. Todos los dibujos se tuvieron que hacer. Este entonces quedó, quedó bien padre la tesis. Me gustó mucho. Y pero nos estamos anotando un poco porque quiero que me platiques un poco más de estos primeros años con draft de esos primeros años de de liderar un proyecto de de una oficina de diseño. Sí, este pues mira draft. O sea, todo mundo cree que en el momento en el que nace la galería, la galería nace este año, cumplimos 31 años. Este ya draft dejó de existir, pero no. O sea, la draft cumple este año 42 años. Guau. Entonces este y yo les he ido metiendo a draft. O sea, he hecho libros y he hecho muchísimas cosas en draft. Y tienes un portafolio de de grandes marcas. Sí. Cuáles han sido algunos? Cuáles fueron algunos de estos de estos primeros big breaks, no de estos primeros? Pues hicimos la imagen de Interceramic, por ejemplo. Hicimos la imagen de Flexi y la imagen de Flexi. Y cuando le hicimos quedó ahora sí que poca madre, porque hicimos con el envolvente, lo renovamos, generamos toda una tipografía e hicimos todas las submarcas. Ahora ya le quitaron el envolvente y ya nada más es la rayita abajo. Y tú eso fue como en qué año? Híjole, creo que ha de haber sido como dos mil cinco. Yo creo que fue hace 15 años fácil, 15 a 18 años. Claro. Fácil. Y para mí es muy interesante como esta multidisciplina que caracteriza tu trabajo, no donde diseño industrial trabajando con gráfico, pero también trabajando con arquitectos, pero también haciendo proyectos de diseño. Hicimos las primeras etiquetas de LH, las conservas de la torre. O sea, hicimos mucho trabajo, mucho trabajo. Y mi papá siempre me decía allá. Deja la galería. Dedícate a tu despachito. O sea, siempre consideró que no debería yo de hacer la galería. Nunca, nunca, nunca le pareció. O sea, casi, casi muerto. A los 90 años seguía diciendo no te dediques a la galería. Pero además de estudiar diseño, también estudiaste, de estudiar en la Ibero, también estudiaste en Barcelona, no? Sí, hice un semestre en Barcelona. ¿Qué? Metodología del diseño. Ok. O sea, te revalidaban y me sirvió mucho porque visitabas, realmente industria, no? Y durante tu tiempo en draft también fuiste fundadora de Quorum. Sí, que a mi sorpresa, yo no sabía que antes de haber un premio a Quorum, que igual y también los diseñadores jóvenes no les tocó, pero antes de haber un premio a Quorum, había una organización de diseñadores que se llamaba Quorum. Sí, había una organización, éramos seis, siete gentes, Alfonso Capetillo, Eduardo Calderón, Design Center, éramos realmente muy pocos y después por iniciativa de Eduardo Calderón dije, vamos a hacer un premio. Y eso fue más o menos en qué año que empezaron con Quorum? En Quorum empezamos cuando sería? Pues yo fui presidenta, yo creo que fui de las primeras presidentes. Habíamos empezado en yo creo que en los noventas, más o menos al mismo tiempo que empezaste a la galería. Sí, no? Bueno, yo creo que antes. Cómo fue que nace este? Este? Así, pero sí, por ejemplo, la bienvenida a los nuevos socios fue en la galería ya a los era como 60 más, si fue en la galería y premio Quorum fue pues uno de un estandarte de calidad del diseño mexicano por mucho tiempo. Si empezó en el Franz Mayer, lo ya no cabíamos y nos fuimos a a Bellas Artes. Estuvo muy padre. Sí. Y qué fue? Todas estas experiencias y este recorrido de formata de draft? Cómo es que sale esa inquietud de hacer la Galería Mexicana de Diseño? Pues mira, ahí sí fue una cuestión que yo creo que estaba en el destino porque tenía que dejar el espacio de las lomas. Era un arquito precioso con unas letras de latón muy bonitas y tenía que dejar ese espacio. Estábamos en Acapulco y vimos un letrerito que decía se renta espacio en Anatole, Francia. Entonces regresamos a Acapulco, fuimos a ver el espacio. La casa estaba totalmente destruida. Mi esposo es arquitecto urbanista, estuvo trabajo para el gobierno 50 años y me dijo ubicación, ubicación y ubicación. O sea, este es el lugar y como no era una casa barroca de las californianas, así a mí me gustó. Es una casa de 1940. Sí, bastante modernista. Y este y entonces hicimos la cita con el dueño. Y me acuerdo que éramos como ocho gentes para ver el espacio, pero ahí seguías pensando en poner draft ahí. Sí, poner draft ahí, pero a la hora de conocer el espacio y de hacer el recorrido por los sótanos y por todo. Y no había uso de suelo para oficinas, solamente uso de suelo para una galería. Entonces yo galería de arte, yo no sé nada de arte, o sea, pero una galería de diseño, entonces la primera galería de diseño. Porque no había nada como eso en México. No había ninguna galería de diseño. Hasta la fecha hay pocas. No me imagino en 1990. Sí, no, no había ninguna. Entonces, este, pues todos los que entramos a ese tour se fueron yendo. Dijeron, no, 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 esto está destruido. Y yo me quedé. Dije, no, pues esto, esta casa sí tiene posibilidades. Tenía una iluminación. Era un español. Baturro, baturro, contratos, contrato en dólares, renovable en dólares al año. O sea, muy duro. Pero, pero hasta eso hicimos buena química. Yo aprendí mucho de él. Le quitaba dos horas cada vez que cobraba la renta a mi asistente personal. Y dejaba a su esposa afuera en la camioneta. No, fueron, fueron unos años muy bonitos. Digo, 25 años estuve ahí. Y este, y pues fue toda una hazaña porque la gente no sabía lo que era. Decías galería, te decían de arte, no, de arte no. Y entonces empezamos a traer marcas como Mutuo, hey, muchas marcas que traíamos los contenedores. Les pagábamos 150 por ciento de aranceles. Horrible, horrible. Para que se diera a conocer lo que era diseño en otras partes del mundo. Claro. Entonces hicimos. Aparte estamos hablando de 1990. Era tiempos pre TLC o comenzaba el TLC. O sea, el país seguía bastante cerrado cuando comenzaste con la galería. Sí. Y luego, por ejemplo, se acercó la embajada de Holanda. Tenía una colección muy padre que empezó a viajar. Entonces ellos tenían su colección. Yo fui a Colonia, compré muebles hechos en Holanda y la exposición de ellos estaba aquí. Después se iba a otros lados y los muebles que yo traje de de Colonia. Pues eso sí se vendía, no? Claro. Y supongo que era este estos holandeses. era cuando pues noventeros, no? O sea, Marcel Wanders y todo el movimiento de Drug. Pues era Drug. Sí. Era Pierre Polan. Era Artifort. La marca está Artifort. Curiosamente, mi, el que fue mi jefe cuando yo trajo, yo trabajé en Holanda en el 2008 y mi jefe de ese entonces, Cody Face, que trabaja en su estudio. Hoy por hoy es el director creativo de Artifort. Y está reeditando un montón de muebles de Pierre Polin que estaban ahí en su archivo. Yo a Pierre Polan me 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 encantó porque una vez de los viajes a o sea, una de las cosas más padres realmente que es lo que más he disfrutado de la galería, que ahora ya no desafortunadamente no lo he podido hacer. Eran las ferias. Claro. Entonces el ir a Milán, el ir a Colonia, el ir a Nueva York. O sea, yo fui a la primera ACF. Hace 25 años. O sea, sí, hace un buen. Entonces, el esos viajes. Qué padre, no? Conocí a Ingo Maurer, quise traer a Ingo Maurer a México. Este conocí a Tom Dixon cuando empezaba. No? O sea, todo eso fue padrísimo. Aparte era un espacio que que se prestaba, no? Se prestaba para para montar exposiciones. Sí, me tocó ir a un montón, no? Si este, por ejemplo, la marca está established at and sons de Inglaterra, que la primera marca de design art, design diseño coleccionable, como lo conocemos hoy en día. Qué padre. O sea, en el en el este frontón en Milán. Ahí eran sus exposiciones de established. Entonces luego lo trajo Estudio Roca. No, o sea, esas experiencias de viaje y de conocer a los diseñadores y de estar en una mesa junto a Pierre. No? Y en alguno de esos viajes, o sea, digo, supongo, pero platícanos de alguna vez donde conociste a alguien. Le dijiste, mira, yo tengo este espacio en México. Vente, vamos a hacer algo allá. Pues a este Ingo Maurer, nada más que Ingo Maurer, no quería venir que porque le había dado Moctezuma Revenge cuando vino. Pero, pero él le le fascinaba México. O sea, le encantaba. Y si llegaste a montar una exposición de con su trabajo, de. De él vendí cosas. Sí, vendí las lamparitas esas, este como tipo vía láctea, porque era la iluminación de la galería y esas y las vendíamos, pero una exposición en sí, nada más él, no nunca. Y en estos comienzos de la galería, cuál crees que fue como el Big Break que marcó un antes y un después de la galería? Pues yo creo que hubo, te digo, muchas las internacionales que la gente ya empezó a entender, no? Y también empezó, digo, por ejemplo, Piruí, no? O sea, yo no te mandé la foto de Piruí porque la que tengo estaba oscura, pero una jaula en el espacio de medio de la galería que era como triple piso o algo así y que le habían puesto hielo y salía humo. Y la estaban montando una hora antes de empezar o algo así. Fue increíble, fue increíble. Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora regresemos al episodio. Que ese es uno de los temas que yo quería tocar contigo, no? O sea, además de que está este libro increíble de los 25 años, no? Es el libro 20, 20 años de la galería que tengo, que además de que me gusta mucho el diseño gráfico de ese libro con este como lomo expuesto, pues relata muy bien la historia de la galería y para mí la galería, desde que yo era estudiante siempre, pues yo empecé a estudiar la carrera en el 2003. La galería es del 90, no? Entonces siempre había como la poca información que había en ese entonces de diseño mexicano, pues siempre se mencionaba la galería, no? Y si había una marca nueva, se mencionaba que estuvo en la galería, si había un show importante internacional, se mencionaba la galería y la galería también funcionó como esta plataforma para los grandes nombres que conocemos hoy en día. Pues ahora sí que tú eres la mamá de los pollitos, no? Sí, sí, pues es Raúl, no? Platícanos un poco, platícanos un poco de esas experiencias, no? O sea, yo no me imagino a un Héctor joven o a un Ezequiel joven tocándote la puerta para presentar sus muebles. Pues mira, por ejemplo, Ezequiel nos ayudó en la mudanza desde la mudanza, Ezequiel es amigo de el hijo de mi esposo, que ahora es mi compadre de Waldo, le dicen, se llama Eduardo Rincón Gallardo también y este cheque es su 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 brother, no? Su amigo. Entonces, pues yo ahí establecí contacto con Ezequiel. Ezequiel no era nadie, la verdad. Ezequiel era copista, digamos, le vendí muebles a una amiga de Ezequiel. Yo tengo unas sillas de Ezequiel de las primeritas de las tejidas. No, creo que no otras, pero no eran nada que o sea, nada que ver de lo que es ahora. O sea, además de ser un gran diseñador, es un excelente hombre de negocios. Claro, lo mismo yo puedo decir de Raúl. Es un gran diseñador, pero es un excelente hombre de negocios. Y ellos y en ese momento pues llegaba la gente, llegaban los señores jóvenes y te tocaban la puerta para. Sí, muchos. Cómo es que sucedía esa interacción o cómo es que tú con tu ojo decías con él, con él no? Pues muchos tocaba. O sea, lo que pasa es que digo yo, yo creo que una de los problemas en sí que me auto juzgo, es que como el diseño es una de las cosas que más me apasiona, este me iba a lo que me gustaba, lo ponía, no? y como no tenía, pues tenía un consejo chiquito, pero no tenía gran filtro más que lo que me gustaba. Pues por eso hubo tantas exposiciones, más de 150. Y alguno de estos diseñadores jóvenes que tú recuerdas que haya sido un éxito rotundo comercial? Pues sí, no necesariamente mexicanos, por ejemplo, los japoneses, Take no Wigarashi o Koso Sato. Koso Sato traía las cosas en una maleta, era amigo de Ricardo Salas, su papá era tipógrafo, todo venía en rollitos y todo se vendió de Koso Sato. Es un excelente diseñador industrial, da clases todavía en en Milán, su esposa también es japonesa, son tipazos simpaticísimos, todo se vendió. Y Yigarashi, que al mismo tiempo había una exposición en el Cuevas, en el Museo Cuevas, también se vendió todo. O sea, no sé, esa afinidad con los orientales, raro, pero así aquí con la gente, más que British Design, por ejemplo, el British Design fue en el Franz Mayer y yo la parte comercial. Y te pregunto esto, los señores que te toquen la puerta, porque yo fui uno de ellos, yo te toqué la puerta en 2009, yo creo, y recuerdo perfecto, ¿no? Que te mandé un correo y hola, soy Jorge Diego y tengo estas piezas que estoy vendiendo y luego, luego me contestaste, me dijiste, ah, muy bien, pues vamos a poner unas aquí en la tienda, ¿no? Sí, exacto. Y la tienda, yo creo que la tiendita, que después se convirtió en café y después se convirtió en otra marca de productos lácteos y demás, pero la tiendita de ahí, todo mundo pasaba por la tienda. O sea, fue muy padre porque este Margarita, la delegada inauguró la galería y este y decía tienda. O sea, era la galería con su tienda y su tienda era chiquitita, no había mucho, pero había cosas fregonas nacionales y cosas internacionales. Entonces tú podías comprar bastantes cosas. Sí, y era ese espacio donde yo recuerdo haber ido a ver una exposición y pues no me alcanzaba para las piezas de la exposición, pero en la tiendita sí me compraba algo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, y hubo, o sea, yo me acuerdo mucho de una exposición justo antes de que yo me fuera a Japón, cuando estaban mis piezas ahí en la tienda, donde había, estamos hablando de 2010, 2011, entonces había piezas de los Lara, de Héctor Galván, de Héctor Esraue, de Emiliano, o sea, como que el who is who del diseño en ese momento estaban en esta exposición de la galería y creo que también fue como una constante, ¿no? Que siempre el who is who del diseño mexicano o salía de la galería o estaba en la galería y había como un rol muy padre, que también cuando pasa lo de los 20 años que haces la publicación, también haces como una colección muy padre. Sí, eso quería hablar. Hicimos una colección que se llamó 20-20. Ajá. 20-20 quiere decir visión perfecta, ¿no? Sí. y ese era nuestro eslogan. Entonces eran 20 diseñadores de gran trayectoria y 20 jóvenes talentos. Entonces invitamos ahí a este nos las aventamos en un año y medio. Porque desarrollaron, fabricaron, o sea, desde cero. Lo que más nos costó trabajo fue la ingeniería de proyecto. Trabajaba conmigo Lourdes González Osnaya y Lili, Lili, que luego trabajó en Amfora. Ajá. Y este y nos costó mucho trabajo, sobre todo la ingeniería, ¿no? La el sacar esos productos y muchos fueron malísimos. O sea, sin embargo, por ejemplo, este las charolas de Cés y León de la Barra, que primero estaban planteadas en Corian, hicimos en Corian, en madera y finalmente fueron en aluminio. Productazo. Sí. Lo queremos volver a sacar porque era son muy lindas. Las hicimos en negro, en aluminio y en rojo, creo. Y este el socio de socio de Cés y tenía un tortillero Oscar 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 Núñez, que también lo vendimos. Y este pues en fin, o sea, todo lo que podíamos hacer, no? Pero esa exposición fue me acuerdo perfecto. Eran los 20 años por quinquenios. Yo le pedí originalmente a Ana Elena, pero Ana Elena tenía mucho trabajo. Entonces Gabriela Grisi, de Los Ampus, una arquitecta fue la que hizo toda la curaduría, línea de tiempo, libro y demás en la parte de abajo. Y luego en el, en el puente de que había un como puente en el segundo piso, que pusimos unas rayas y ahí era 20 20 con esas rayas. Una imagen gráfica muy padre que hizo María Calerón con Santiago da Silva. Y ahí la los muebles los hizo la metropolitana y las paredes eran en gis. Entonces ahí estaban los dibujos de todos los diseñadores jóvenes. Me acuerdo perfecto que abajo había gente, pero no había gente como arriba. O sea, arriba era padrísimo porque estaban todos los 40 diseñadores, no? Sí. Entonces fue una, fue una experiencia y además hicimos un booklet muy chiquito de 2020 que nos patrocinó a Abraham Romo. Y el libro, no? Que te digo de nuevo esa publicación. No, el libro si lo, si lo hicimos en China, este lo diseñó Kimura y la preprensa la hizo Emilio Bretón. Y si se hizo en China, fueron tres mil ejemplares de los cuales quedan lo que veinte. Ya no queda nada. Sí. Y bueno, a partir de también después de ahí, pues la galería ha continuado, han seguido haciendo, han cambiado espacios, pero han seguido haciendo exposiciones. Recientemente a mí, digo a mí, un lugar con tanta historia y con tanta importancia, o sea, el lugar donde Ezequiel tuvo su primera exposición, donde Héctor tuvo sus primeras exposiciones, donde Pirwi, el, el, el lanzamiento de Pirwi como marca fue en la galería. Estuvo padre. como todas estas, todas estas personalidades que han pasado ahí y que ha sido tú como este ojo que ha validado e impulsado a diseñadores jóvenes y me encanta que lo sigas haciendo. O sea, justo este año tuviste, este año o el año pasado ya con la pandemia, no sé, tuviste a uno de los, un diseñador que ya tuvimos como invitado aquí y que para mí es una de las promesas que más le tengo fe que ese Eduardo Altamirano, no? Este año fue este año? Sí, fue este año que como, como sucede eso, no? De nuevo, antes tenías ese espacio y la gente iba y te tocaba la puerta, pero con Eduardo, Eduardo también me tocó la puerta y Eduardo como fue maestro de Javier Marín. Este me tocó la puerta y ya no, ya ya no quería como quería como ser más, más artista, más el solo, ya no quería como, o sea, como dice Carlos Torrejut, hay que separarse de los diseñadores de cajuela, que abren la cajuela, como los quesos oaxaqueños, de los que no, no? Claro y este entonces platiqué, platicamos con con Eduardo y entonces hizo esas sillas apilables muy bonitas, este natural azul, roja y negra que me siguen fascinando. Ahorita acabamos de venderlas unas a Andrés Gutiérrez, otras están en utilitario mexicano y este y entonces hicimos la colaboración esa, y hicimos el estapador que tú entrevistaste Eduardo también con el estapador. Sí, también lo usamos en un review de producto. El estapador fue un producto que se sacó para creo que miscelánea o que lo acabamos también hace poquito de sacar y se vendieron todos. Que miscelánea fue también esta colección, otra colección que tú desarrollaste con diferentes diseñadores. Si a mí me pasaba que pues siempre promover a diseñadores no hay problema porque hay tantos. Entonces dije pues tenemos que tener una colección propia. Entonces Luis Vega hizo la imagen gráfica junto con nosotros y entonces sacamos la colección de miscelánea. Que también empataba muy bien con el abierto mexicano y el tema popular que fue ese año. Sí, exactamente. Que ahí también. Entonces me ocurrió el nombre de miscelánea que fue un número bonito, pero híjole otra vez, otra vez, o sea, otra vez como el rey Midas, no? O sea, todos los diseñadores tenían que hacer 20 piezas, se las comprábamos y nosotros nos encargábamos de la comercialización. Y eso yo creo que ya no puede seguir siendo. Como le decía yo ayer a Javier, oye, si nosotros somos diseñadores, let's do it, no? O sea, no podemos seguir comprándole sus piezas a los diseñadores para que nosotros las comercialicemos y, y todavía tenemos inventario de miscelánea. Claro. No? Entonces, pues eso yo creo que ya no podemos seguir haciendo. Y ahora entonces ya podemos tocar un poco el tema de hacia dónde va la galería. Cuáles son tus planes para el futuro de la galería? Pues yo creo que diseñar más, o sea, in house. Este sigue habiendo el esquema del diseño gráfico por draft, pero en la galería diseñar más nosotros no creo a el interiorismo. Si ha sido una cosa importante en la vida de la galería, porque gracias al interiorismo y a los proyectos de interiorismo hemos subsistido y han podido acomodar las piezas. Al hacer unas oficinas o una casa o una casa en la playa, pues ya por lo menos tienes el ingreso de ese seguro, no? Y además me fascina el interiorismo. Entonces este. Bueno, el interiorismo es un una cosa que me fascina porque abarca todo. Digo, desde qué muebles vas a poner? Este pusimos con el proyecto último que hicimos, que fue Marea en la playa, donde está la línea Chapultepec, que la desarrollamos junto con Frame, con Taina Campos y con su socio en ese momento, un francés. Por eso es Frame, Francia México. Y este pusimos ese proyecto prácticamente todo mexicano, menos lo de exterior, que tenía que aguantar el agua. Y este creo que tenemos que estar obligados a diseñar nosotros, pero no no jarritas. Sabes? O sea, diseñar una jarrita. Cuántas jarritas tienes que vender? Claro, tienes que vender muchísimas. Tenemos que diseñar cosas de mayor impacto, que sean sustentables, que marquen la vida de las personas. Yo creo que esta pandemia nos dejó mucho a mí. Este vi una película muy al principio de la pandemia que se llamó Madame C.J. Walker. Una no sé si la viste. Sí, claro, de que empieza con los shampoos. Exacto. Y decía, oye, tenemos que crear algún producto para la gente que se desborde en nuestras ventas, que ayude realmente al medio ambiente, no que productos que sean, tres de tres, tres de cinco ediciones limitadas, chiquititas. No, o sea, me encantaría eso, me fascinaría. Entonces hay que, pero sí requiere obviamente mucho más investigación y seguir con los interiores. Creo que una cosa muy, muy importante es la parte de algún curso, así como yo tomé el curso contigo de historia del diseño que me fascinó, pero por ejemplo de costos. Nadie sabe costear, nadie les enseña, o sea, todo mundo, cuánto debe costar? Ah, pues de lo que cuesta lo multiplicas por 1.3, no, 1.3 te da el 15 por ciento de utilidad, yo con eso no salgo, no saben costear los diseñadores, no saben costear. Entonces yo creo que sería un éxito hacer un curso. No sé si con código, con quién, pero de costos, porque los diseñadores no saben. Emilia no hizo uno muy bueno, que junto con Laura, no? Pues creo que ahorita ya está hasta en doméstica ese curso. el de diseño. Si me dijo Javier algo, pero creo que no es el de cómo costear, pero, pero me encantaría hacer un curso de eso, no? O de sustentabilidad o de realmente hay tantas, tantos amigos, porque otra de las cosas buenísimas de la galería es que he hecho un network de amigos diseñadores que preguntarte a ti, preguntarte a Emiliano, preguntarte a Altamiriano, preguntarle a Erraue cómo le hacemos aquí? Claro, o sea, cómo le hacemos para ganar? Porque for the money, for the glory o for the phone, o sea, for the phone yo ya me divertí for the glory. Pues me conoce, pero yo quiero monica, tantita moni. Claro, claro, sí, no? Y de nuevo, no? Como que para mí, o sea, creo que es muy valioso que tú con esa obsesión, observación estés como impulsando estos discursos, no? Porque al final sigues interactuando mucho con diseñadores jóvenes y sigues teniendo, estás abriendo las puertas a esos diseñadores jóvenes y es algo más que de lo que les aportas a ellos, además de un espacio, no? Yo me acuerdo hace unos años que tuvimos esta exposición en cuando estabas en Abre de todos los diseñadores que fuimos a Milán ese año, que fue como un año bien especial porque hubo. Estaba lleno y estaba lleno y eran muchos jóvenes y eran diseñadores que digo ya sé ya era creo que mi segundo año en Milán y había muchos otros que estuvieron una o sea estuvieron ese año en Milán y expusimos en luego en la galería y éramos no sé ocho diseñadores diferentes ahí. Y tú llevaste tus cosas que te habían empacado y las pusimos luego luego. Sí, pero lo que a mí me levantó mucho esa exposición es que primero que yo no sabía cuando yo estaba en Milán, no sabía que había 10 diseñadores mexicanos en Milán, nada más sabía de yo y dos más, no? Y segundo es que el siguiente año yo regresé a Milán y volví a exponer en Milán, pero de esos 10 diseñadores yo creo que yo y otro más a lo mucho volvimos a estar en Milán. Entonces, cómo hacemos proyectos y cómo hacemos cosas que sean que no sea nada más el un tiro, no? Y Laura Noriega ya había estado, por ejemplo, y volvió a estar ahí con la silla del Luis Vega, no? Sí, y si lo padre de esa exposición es que había, varios diseñadores jóvenes como la marca esa de C37 Magna Magma que hicimos unos floreos con ella de piedra líquida con Carolina Cantú y este. Pero también está bajo él, no? Con la credencia que hizo para para esta marca de Barcelona, sí y estuvo muy acogida y fue muy buena y y pues como todas las experiencias, posiciones en la galería nunca había patrocinadores más que de chupe, no? O sea, por eso eran divertidas, pero es que en México nadie patrocina. Claro, o sea, el gobierno cero patrocina nada, no? Y ahora menos y ahora menos. No, ahorita mejor ni hablamos de eso, pero vamos a poner de malas. Ahorita este, eh, además de lo de los cursos y eso estamos haciendo un proyecto creo que muy interesante. Precisamente acabo de ver hace unas dos semanas o tres con Emiliano allá en San Miguel. En San Miguel Allende mi esposo tiene un terreno ahí cerca de 100 hectáreas y que es gran por ciento del terreno, 70 hectáreas son agrícolas que queremos que sigan siendo como agrícolas, pero justo hay una gran vocación de vinícolas en el en el en el estado de Guanajuato, en San Miguel Allende también hay muchas, pero pues vive es que estén secas la mitad del año, no? Y este entonces el proyecto es conservar la parte agrícola, fraccionar cinco hectáreas de un lado, cinco hectáreas del otro con lotes no de una hectárea, sino de promedio media hectárea de tres mil a seis mil metros por medio un acre. Que es lo que decía Frank Rolgred que. Te puedes y vamos a cuidar eso que no te obstruye la vista a tu vecino. Entonces para capitalizarnos un poco vamos a hacer 20 parcelas y vamos a hacer un proyecto cultural. El proyecto cultural van a ser cinco, cinco habitaciones suites realmente con una biblioteca, una sala, un comedor flexible para muebles y eso con donde sean las reuniones, una galería tienda. Yo visitamos en el 2018 y no team de pabellones. Este una galería tienda. Como la galería que también estamos buscando el haciendo el business plan para que no sea como la galería que siempre nos desbordábamos y nunca cobrábamos un quinto. Ni siquiera quedarnos con una pieza. Y este galería tienda, un hostalito para hombres y mujeres con literas para los que no pueden pagar la suite, unas oficinas chiquitas y un invernadero gastronómico, que ahí es donde le toque la puerta a Emiliano, porque tenemos un invernadero donde producimos árboles. Básicamente Eduardo ha sembrado. Te gustan 40 mil árboles o más para porque la zona era boscosa, pero se lo acabaron por la tala de los árboles. Entonces tú siembras un árbol, un pino y crece fenomenal. Entonces va a haber también un hotel y este y ese invernadero gastronómico sale de una experiencia de nuestro viaje a Japón. Cuando cuando fuimos el día que no teníamos dónde comer, la guía nos llevó a un invernaderito chiquito. Este a ver, a ver qué hago, dónde los llevo? Entonces ahí escogías qué comer, te lo cocinaban, podías comprar hasta flores y te las llevabas. Entonces un invernadero que tú también escojas, o sea que puedas hacer como drug, desayuno y un lunch. No, no llegar hasta la noche, pero un invernadero que puedas escoger tus frutas y verduras así padre y que también enseñes a la gente. Son increíbles el proyecto. El del invernadero y pues obviamente a la gente, la gente conoce a Emiliano, no? Claro y luego hacer unos talleres, un taller había yo dicho cerámica, madera y metal quizá. Estampado textil posiblemente cerámica. Estoy hablando con Gloria de Arta para que hubiera tres tipos de hornos y tienen además a Ana Gómez, que creo que vive allá, que ella puede ser la directora de la parte de cerámica. Se me antojaba vidrio. Emiliano me dijo no, porque los los hornos de vidrio tienen que estar prendidos 24 horas. En San Miguel había la fábrica exacta que se llamaba Guajulle y ahora hicieron una cosa ahí que se llama Distrito Soma, pero es una parte inmobiliaria y comercial de puras tiendas y se perdió. Se perdió Guajulle, que era una gran tradición de vidrio soplado. Claro. Y sí, había mucha demanda. Este proyecto y este proyecto para cuando lo se llama? Haigui se llama. Ok. Ya el nombre está registrado. Haigui quiere decir tierra de nubes en otomí. Ok. Porque la zona es otomí. Está increíble. Y bueno, con todo este recorrido y todos estos planes a futuros, hay algún aprendizaje o algún consejo que le quieras dar a los diseñadores que nos están escuchando? Pues que no se detengan, que sigan sus sueños, que aprendan mucho de que empiecen, empiecen aprendiendo en algún estudio, que el que las gentes les abran las puertas, aunque no les paguen o les paguen poco, es fundamental para su enseñanza. El aprender de gentes como tú en tu estudio y demás, creo que es fundamental y que pues que no se detengan. O sea, que sigan. Follow your dreams, que sigan el ejemplo de que de tu ejemplo que tantos años y todavía sigues con proyectos nuevos, ideas nuevas. Para mí eso es bastante, bastante inspirador y motivador. Ahora, Carmen, para empezar a cerrar esta entrevista, por lo general hago un par de preguntas cortas. ¿Cuál es tu? ¿Tienes algún objeto favorito? Sí, el molcajete. El molcajete, excelente. ¿Y alguna recomendación que tengas de libro, música, podcast, algo que esté recientemente, que tengas fresco, alguna serie que te esté? El libro que yo creo que el libro que primero leí y que me sigue fascinando es la rebelión de Atlas, de Ayn Rand. este la misma persona que escribió el manantial de Fountainhead, que es un medio basado. Atlas short. Tú sabes que tengo esta fascinación por Frank Lloyd Wright, entonces ahí hay una conexión. No, increíble. La rebelión de Atlas es una utopía que ojalá se pudiera hacer. Me encantó ese libro y lo sigo, lo tengo en inglés, lo tengo en español. Me fascina ese libro y de música ayer, justo pensando y ensayando que pues me gusta Barry White. Excelente. Pues Carmen, de nuevo estoy muy agradecido que te hayas tomado el tiempo de venir a platicar conmigo. Ya sabes que yo siempre disfruto mucho estas conversaciones contigo y que te tengo una gran admiración y también siempre voy a estar agradecido. Porque yo también fui uno de esos diseñadores jóvenes que te tocó la puerta y que me abriste las puertas y pude tener mis productos en la galería y que recientemente, y bueno, que a través de los años, en estos 10 años que tiene mi oficina, pues en diferentes puntos hemos podido colaborar y siempre para mí es un gusto y un honor poder tener esta amistad contigo. Muchas gracias. Bien, pues no me queda más que agradecerle de nuevo a IHO por prestar su espacio y recordarles a todos los que nos escuchen y que nos están viendo que la conversación, continúa, continúa en nuestras redes sociales, continúa en nuestro canal de YouTube. Por favor, dejen un comentario. Ya conocían a Carmen, conocían la galería, qué opinan de las cosas que platicamos hoy en día. Creo que hubo bastantes aprendizajes muy buenos para todos, así que estamos pendientes de sus comentarios. Y de nuevo, gracias Carmen. Gracias a todos. Esto fue Isenaholic. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Isenaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana, un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura, directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Isenaholic.